Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos de trayéndoles un nuevo gameplay de video con amigos El juego con amigos y esta vez estamos con Alejandro para jugar Yu-Gi-Oh! GX Power of Chaos J.D.Fusion Así que saluda Alejandro Hola, si vamos a jugar todo ese nombre largazo que ni yo me lo sé Bueno, este juego vamos a jugarlo en cada uno de nuestro canal O sea, si es que ustedes quieren ver la partida de cada uno, o sea, las cartas que uno tiene Lo pueden ver en el canal que va a salir ahí en pantalla y en la descripción Y bueno, entonces vamos a empezar, vamos a modo duelo, online, ya sabes ya Alejandro, va entrando Ajá, ya estoy ahí esperante, ya hace rato, soy muy pro yo Lol, avísame, avísame cabrón Bueno ya, me pongo yo de anfitrión, les voy a estar de invitado ¿Cómo se juega esto? Se juega por Hamachi Es necesario tener el mismo juego, ambos, para poder jugar Y a ver tu Yankenpoh, vamos a jugar Yankenpoh ¿Qué? ¿Pare? ¡Ah, madre! Ya me ganó este Yankenpoh ¿Qué eliges? ¿Primero o segundo? Segundo, ya empiezo entonces O, oye, o soy, 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 soy muy pro ¿Tú empiezas o empiezas tú? Ah, puch Ya, no importa, bueno, a ver Ah, sí, no, ah, puch Tú empiezas, tú empiezas Ah No puedo decir nada acá porque, bueno, ya sabes Es juega, es como si estuviéramos jugando al frente a frente, nomás que por una computadora Ajá Ope, di, di, invoco dos cartas boca abajo, invoco a mi monstruo Ya, pongo dos, dos, dos cartas no sé qué, verdejitas No digas el color, pimex, solo di Caso trampa, solo di boca abajo Ah, no, ya pongo dos, boca abajo Nota que no, aquí estoy yo guía en tu infancia, güey, ay, va No, no, ya me olvidé, ya pongo a su turno, porque no tengo el Ya Mejor de nada, soy pinche pobre Te lo maté ya, ok ¿Qué? Colocar estas dos, estas cartas de acá, boca abajo Esto también Eso también Mete pues la cinco, la seis Y voy a activar esto Debes descartar vuestras manos completas para robar Ajá Ya, activas ¿O qué? ¿Qué? ¿Activas algo o qué? Ah, no, espérate, me equivoqué Bueno, ya Eh, me conviene, la verdad Bueno, a mí me dieron esto Y Esto me la cambiaron Activas algo Ah, está activado ¿Qué es da inquieto el amo de cura? ¿Qué es eso? Aumenta mil puntos de vida, ahí le pela la cosa Ay, güey No me mata Ah, no leo, ¿cuál es? Ya no importa, ya, la cosa ¿Qué quieres actuar? No, ya, no, ya, entonces me aumentan más mil Ya está ¿Por qué? Porque Ya, 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 ya Entendí, ya, 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 hombre, ya Te atago, cabrón, ya, menos dos mil A ver, espérate No No ¿No qué? Ya perdí pegar Ya perdiste, ya, ya déjate pegar No más, está media hora ahí pensando Tengo que pensarte Sin nombre, ¿cómo voy a ganar? Mamis A menos dos mil ¿Ya fuiste? Ya, y bueno, termino mi turno Ok, ahora sí Vaya mi super A ver, ya A ver, no, ahorita no quiero activar Ningún efecto de carta, ni nada Ya, pasa, pasa, pasa el turno ¿Qué? Ya está Vas a morir Vas a morir, tiene mil novecientos y mil dos mil Chistoso Vas a ver, ahorita, vas a ver Ya 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 vas a ver Espérate, ahí viene, ahí viene Mi super carta Carta Uy, no Ah No 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 Vías bajo la manga Vías bajo la manga No 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 me acuerdo para qué sirve, pero Para la selección de muestra en tu cementerio Vea, lol Ya Ya Ah, espérate ¿Quieres hacer algo más? No sé, ¿quieres hacer algo más? Ahí te dice Si no, dale click derecho y no, nada más O sea, ¿qué va a hacer? No entiendo O sea, lo va a resucitar a uno Claro, si yo resucite nomás mi monstruo Ya sé Espérate, pero eso no pasa nada más Si quieres Si quieres ataca, bueno Ah, sí, espérate Espérate Yo soy Soy muy inteligente Ah, no, ya no puedo convocar a otro Ya no soy inteligente Ah 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 No más ¿Qué? Ataque Supremo No, mi monstruo Valió, verga Chingados Esta madre ¿Qué coño haces para que se demore tanto? No sé, me aparecen en esos cuadritos Si tengo que leer Pones no, simplemente Es para añadir otras cosas Otras cartas Simplemente te pones no y ya está Ah, espérate, espérate Ay, güey Ya, ya, ya Media habrá después Y hasta que murió mi monstruo Te tengo que hacer Suplicar por tu vida Chingado Digo, tú demoras Ya Paso Ya, hasta que por fin No Ah, ya, ya Pensé que iba a tener menos Ya, esto Voy a colocar esta carta Y voy a Y baja Y ver esto Ah Shhh ¿Y vas a hacer algo o no? Espérate, ¿qué dices? Tóquete, tóquete Ay, güey Ya Tienes que aprenderte las formas de las cartas, ¿sabes? Sí, es básico ya Sí, espérate, güey Espérate, espérate ¿Qué vas a hacer tú? No, tú está frío Desde la verga, güey Conozco los numeritos Los cartitos No, güey No, 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 no No va a hacer nada No va a resignar a perder No va a resignar a perder Vale verga la vida Niño No, güey No, no, no ¿Activas algo o no? Claro que yes Ya, activa, güey ¿Cómo fue? No se puede activar Está mal Qué fue de ja, estoy aprendiendo Me parece chiquito de 5 años, güey, ya Vamos a morir igual, ya termino mi turno Pero no tengo nada más que hacer Te toca A ver Aún no activo nada, sigue, sigue, vamos Uy, el osito maricón Uy, no, el dao marica, no Voy a intentar hacer con esto ¿Qué haces? ¿Activas algo más o no? No, nada, más 600 Pero te doy 600 a ti, no tuve ¿Qué es pucha madre? Miércoles ¡Naaaaa, mi monstruo! ¡Chúbete esa! ¡Muele! 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 Pues tú que te salen las mamadas Y no se muere el monstruo Sí, ves a Sonsera que me aparecen Es cólera, cabrón Yo ni cartas tengo ahí en la mano Ahora vas a tener la tía Por favor ¡A la verga! Pero no mames, ¿cómo me va a tocar eso? Bueno, ya no importa, voy a activar esto ¿Exodia o qué? ¿Exodia? No, es una carta, va a venir Exodia Ya Pero mira, el tuyo es para... Dice que un monstruo que no sea tipo máquina Ah, pucha, mira, no es máquina Ah, no, no, me he hecho No, bueno, ya Supuestamente no puedo atacar ya No puedes atacar nunca Ah, no, ¿qué tal si me toca buena para eliminar tus mamaditas? Ah, bueno, sí, ya depende También, mira esta carta, señores Si están viendo esta parte de mi video Porque él ya es otra cosa ¡Mira qué poder! Tiene Exodia ahorita Pero no puedo invocarlo Necesito dos monstruos, creo, para invocar esta mamada Ay, no importa Yo ya me estoy aguantando Ya vas a ver todo lo que te espere en un ratito Ya, y activa nomás tus mamadas Como siempre Ay, mamadas, las mamadas se reservan Uy, 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 esta mamada No sé qué hacer Vale la pena Sí, sí, vale Ya ¿Qué es eso? Pan con queso Ahorita te mueres Madre mía, ¿cuál es? No ¿Activas algo o eres gay? Estoy bien, estoy bien Topa, bitch Ya está la verga tu monstruo Ya está, termino mi turno Como no puedes atacar con el otro Vale madre, ya Termino, eh, ya ¡Élate, Pepe! ¡Élate, hombre! ¡No demoras, cabrón! ¡Élate, hombre! ¡Fuku! ¡No, Fuku! Esta la vamos a... Ahí... Guardar un poquito Perdiste, ya 4100, no la tienes ¡Uy, uy! No mami, abuela Pero lo peor es que el de los míos ¡Invocada! Ya ¡No! 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 ¡Había una de 4000! ¡No! 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 ¡Se equivocó, Lidia! ¡No! ¡No! ¡Caray! ¡No! ¡No puede ser! ¡Había una de 4000! ¡No, Pataca, no mata! ¡Había una de 4000! ¿Ya ves? ¿Por qué tienes uno de 4000 siempre en el cementerio? ¿Qué pedo? Es que cuando tú puedes hacer tu carta de botar, eh... Botar las cartas y sacar nuevas ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ahí se fue el de 4000! ¡Pues, y tamá! ¿De qué? Me salí de poquito, cabello ¡Qué imbécil que soy! ¡No tengo cartas para nada! ¡Ah, sí! ¡Tengo que ajustar que soy un polo! ¡Te toca! ¡Te toca, te toca! ¡No tengo nada! ¡Tamam! ¡Qué soso que soy! ¡Qué vi! ¡Ahí! ¡Se hace un pela, tú! ¡No sabe jugar! ¡No, no, se te... ¡Corre a jugar solitario! ¡Lo único que sabe jugar, creo! ¡No! ¡No eres! ¡Pones al rey de espadas, pones, gente! ¡No sé, te voy a ganar, Ken! ¡Te voy a ganar! ¡Madre! ¡No! ¡Oh, la verga! ¡Madre, me estás alcanzando! ¡Mira, pucha, que 4900 ya estoy a... ¡Bitch, please! ¡Ya te voy a ganar! ¡Por favor, corazón de las cartas! ¿Qué es esto? ¡La verga! ¿Y esto? ¡Retina, bueno! ¡Tra mamada más que te toca a ti! ¡Ya, vamos a colocar esto! ¡No puede ser que no puse al de 4000! ¡Caramba! ¡Puede que me ganes ahorita! ¡No tengo nada para convocar, eh! ¡Te toca! ¡Hala, miércoles! ¡Está puro de fuego! ¡Me han tocado, eh! ¡Su madre! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí, mira! ¡Uy, chaval! ¡No! ¡Qué mamada! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡No! ¿Cómo sabes? ¡No! ¡Los amigos, perdona! Pero igual no me va a tocar nada, capaz. No digo... ¡Uy, chaval! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Ay, pura marica! ¡Ya perdí, ya! Bueno, igual esto va a ser dos de tres, ¿eh? Por si acaso. Dos de tres... ¡Como en torneo, como en torneo! ¡Como te dije! ¡Ay, ya! ¡Cita! ¡Uy, resuelve de puta madre! ¡Qué abuso el partido, eh! ¡A ver si lo he visto! ¡Todavía va a ser reído! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡A ver, la verdad! ¡Es el que no seleccioné! ¡Que tuve que seleccionar toda mi vida! ¡Madre, de los 4000! ¡No, mami, abuelo! ¡Sí, quiero de defensa, para que! ¡Madre, esto es la mamá! ¡Que me toca y nada funciona! ¡Ah, duele, ay! ¡Qué pro que soy, señores! ¡Todavía me estoy dejando vivir por piedad, mamá! ¡Más que la podré ganar ya! ¡Dime! ¡Madre! ¡Para que me haya chido, pa' mí, perdona! ¡Esperate, mamá, que me toque algo poderoso! ¡Tama! ¡Para que! ¡No te vas a matar! ¡Para poderte pura, fue en serio, fue en tu barata! ¡Ay, qué hablas tú! ¡Mire, qué madre! ¡La primera vez se puse con los brazos! ¡No podía llegar! ¡No, no, no! ¡Es una magic y trampa! Lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes saben, pero acá para invocar a... A... No sé, son de monstruos, no sé qué son. Más de cinco estrellas, bueno, de cuatro estrellas necesitas combinar a otros. Y yo me he... ¿Cómo se llama? Me he... Sacrificar a los monstruos para invocar a uno más fuerte. Se necesita sacar de cuatro estrellas, de menor de cuatro estrellas, normal, puedes invocar. De más de cuatro estrellas se necesita invocar. Y la cosa es que yo seleccioné a todos los demás estrellas, o sea, además, hasta aquí pensando que iba a ganar. Y no me tocaba ninguno, ninguno de menor estrellas, así que no podía poner nada. A ver, vamos a ver con este, ¿qué pasa? Vamos a activar esto. ¡Ah! Encontraste mi carta. ¿Qué es esto? No, 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 ya no, no, ya no, no quiero activar esto. Por favor, dime que va a meter arco. Mira, ¿puedes bajarte a los de fuego o al otro osito? Al osito marital, ¿ah? ¿A activar el efecto de la carta? De tu carta, supongo, no sé. A eso, a eso, no sé, no sé cómo decir eso. Retira la partida de tu lado, el campo, el campo, el campo, el campo, el campo, no sé. Ah, la verdad, pero ¿qué? Lo voy a retirar porque... Ay, 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 ya se queda. Era para, bueno, no importa. ¿Yo yo quiero esto? Ay, a ver, a ver. Sí, algo pasará. No, mames. Ay, yo veo la misma. Topa nada, sí, nada. Mame. Yo no puedo decir nada, señor. Está madre. Vamos a ver, ¿qué es esto? Sí, monstruo marisco que no me toca para nada. Dece amante 800 puntos, el maldito. ¿Digo no es nada? A la ver, a ver. ¿No? Yo no soy ninguno, ¿porés? ¿Ya? ¿Cómo? No, bueno, ya. Sí, nada, todavía me sigue haciendo vivir, ¿no? Está madre. Soy buen amigo, para que veas. No me toca nada. Si, me queda cuarto, veas, dicen que soy buen amigo. Mamá, mamá. ¿Qué es lo que me ha dado? ¡No, no, no, no! ¡Másate! Me tiró la... Ahorita es que la te voy a meter copierre. Me tiró el copierre. Es el primer maldito. Sí, bien, bien. No, espérate que te de toque se destruya todo. O sea, es ahí me... Hoy sería lo bueno, por lo que no se ha dado. Pero no puedo nada de invocar, ¿cómo quieres que te saque? Si al final no... ¿Y a mí cómo funciona el toque? ¿Fusionar? No, que tiene... ¿Fusiona o eso? ¿Cómo decir? ¿Tus fusiones hay al costado? ¿Cómo? Ahí puedes tomar tus fusiones, bueno. ¿Te lo pudo? ¡Oh, yo verá! ¡Eres muy poderoso de todo tipo! Vamos a invocar este. No puede tuirte a nadie porque es muy sazón. Espérate, mamá. Espérate. ¡Es que no hay sus cartas de luz de la hora! Podría atacarte, maldito. ¡No! Ya, espío. Salgo, si no es nada. No puedo negar nada. Y termino mi turno. Espérate, mamá, que me toques una oportunidad. Solo una oportunidad tengo. Y como no puedes atacar con las cartas... ¡Tambal, me tiene que tocar en esto así o así... Un monstruo, nada más que tú invocar y hasta... Ya van y se ver. ¡Ya, vamos! ¡No, termino la mamá! ¿Pero te ves bien? ¿No te gusta caminar con sus mamás? ¡Ya, ya, ya! ¡Tambal! ¡Ah, me siento espacio, caben! ¡Vamos! ¡Ya, termino, no puedes atacar! ¡Eso es para estar! ¡Anda, viva! ¡No! ¡Chingado, contigo! ¡No puedes ser! ¡Dita Laura, no! ¡Mami! ¡Ya! ¡Voy con otra más! ¡Chingado, vean! ¡Tambino, yo que no puedo atacar! ¡Claro, que me decimos, ¿eh? ¡Ah, hay que tampoco, ¿eh? ¡Chingado, madre! ¡No puedo atacar nada! ¡Pero te acercas otra vez! ¡Chingado, madre! ¡No puedo atacar, ya, pues! ¡No puedes hacer nada, porrita! ¡Tambino a tu turno! ¡No! ¡No veo! ¡Carache, no me tocan nada! ¡Tambino a tu turno! ¡Pobrecito! ¿Puedes hacer esto? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¡Que no, solito se activa eso al monstruo de menor ataque! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No, si no, si no, yo hubiera puesto de 4.000, ya, va a verle! ¡No, después se va! ¡Sí, se va! ¡No, si no, si no, si no! ¡No, si no, si no, vamos a perderla! ¡Ya, perdita! ¡No, tamás! ¡Me sigue siendo bien, cabrón! ¡Quieres perder tú, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Tengo todo sobre mis manos para ganar, que sea, lo que sea! ¡Tambino a tu patacar, ahí! ¡No puedes patacar a ninguno! ¡De héroe, güey! ¡A ver, espete, espete! ¡Vamos a calcularlo! ¡Ah, me siento ya! ¡Vamos a bajarle poquito en poquito, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Tambino a tu, te voy a dejar de algo más! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya vale madre, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Vártame nomás ya! ¡Puede empezar el siguiente duelo! ¡Ahí, ahí mamando verga! ¡Vamos a activar todo lo que puede, ya, ya! ¡Ah, madre! ¡A ver, a quién piensas atacar! ¡Ataca tú nomás! ¡Yo que tú ataco al oso que está... ...que no puede atacar! ¡Ese no hace nada! ¡Qué chido! ¡Al final se le ataca a ese! Y termino mi turno porque no tengo nada más que hacer. ¡Ay, güey! ¡Ay, ta madre! ¡A la verga! Hasta el de 4.000 le aumentó también un montón, ¿eh? ¡A ver, ahhh! Y al mío también le aumentó. ¡No! ¡No, pues! Todavía te toca a ti eso cuando me debería tocar a mí. ¡Ah, madre! Ray-X de miércoles. A mí me debería tocar hace rato. Ya, termina tu turno, ¿no? Ya, mira, eso soy bueno. Ya, bueno. Estará bien eso. Si es que me toca algo bueno. Pero ya perdí mi carta que tenía que usar. Si tuviera Resurrección de Monstro. ¡Ah, no me toco nada! ¿Por qué perdí mi Monstro? Todo por tu culpa. Termina tu turno, ¿eh? ¡Pete, ve! ¡Ay, ya! ¡Tada madre! ¿Para qué activas eso? Si se supone que eso se activa al atacar. ¿Y quién dice que no voy a atacar? Ah, bueno. Se me va a aliviar realmente. ¡Cinco mil! ¡No mames! ¡Es un pinche! ¡No! ¡No! ¡Cinco mil! ¡Qué abuseo! ¡Por Dios! ¡Ataque! ¡Ah, su madre! Me descuartizaste ahí total. Y tener unas cartas así poderosas para ganarte. Pase lo que pase. Vamos a guardar esto para analizarlo más tarde. ¡Tata, tata, tata, guarda! ¡Tapa! ¡Tata, tata, 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 tata!